El Instituto de BioNano Tecnología del NOAA con ICET-11 amplía sus capacidades instrumentales con la incorporación de un lector de microplacas multiparamétrico VariousCAN, una inversión de 26 mil dólares con fondos del proyecto PIC 2021. Hemos adquirido un equipo de última tecnología, es un lector de microplacas multimodo o multidetección, muy versátil, que nos permite una amplia variedad de aplicaciones y estudios. Es un equipo que combina lo que es simplicidad con un alto rendimiento óptico en este caso, porque permite la determinación de tres tecnologías al mismo tiempo con lecturas muy rápidas. Mi trabajo, mi área de investigación va por el área de la biotecnología aplicada a la producción animal, más bien en calidad de carne, y este equipo en particular lo voy a usar para medir técnicas de cambio de color que me indican la presencia de pro y antioxidantes, porque la carne también tiene antioxidantes, y justamente esto es lo que contribuye al cambio del color, el sabor y el olor de la carne que hace aceptable para el consumidor. El Imbionatec continúa actualizando su instrumental científico para el desarrollo de la ciencia y tecnología desde y para Santiago del Estero. Lo que hacemos en este laboratorio que mostramos es medir en un espectro fluorómetro, lo que hacemos es determinar la intensidad de luz de fluorescencia que emite una determinada molécula orgánica, que nos sirve como para caracterizar, ver la región en la que está absorbiendo energía, o el color que absorbe y el color que está emitiendo, la intensidad de ese color que se emite y de qué color es. Esa es principalmente la caracterización que realizamos ahí. Aquí en el Imbionatec estoy trabajando en una línea de investigación que tiene que ver con el aprovechamiento de sus productos alimentarios. Esto tiene una gran utilidad, por ejemplo, cuando nosotros queremos producir una proteína determinada, nosotros por técnicas de ingeniería genética podemos construir elementos genéticos que nos permitan producir una proteína de un organismo más complejo en un organismo tan simple como es una bacteria. Entonces lo que nosotros tenemos como producto en ese caso va a ser una mezcla que va a tener no solamente nuestra proteína de interés, sino toda la mezcla de proteínas de las bacterias. Entonces nos interesa poder separar esa proteína que nos interesa de todo el resto. En la Facultad de Humanidades se presentó la obra Combi, la primera novela del escritor santiagueño Aníbal Costilla. Dicha presentación formó parte de una actividad de cierre de un proyecto de extensión interdisciplinario integrado por las cátedras Literatura Santiago de la Tecnicatura y la Licenciatura en Educación Intercultural y el Seminario Cuidado e Interculturalidad de la Licenciatura en Enfermería. Durante esta actividad se abordó el trabajo del autor tomando en cuenta los usos interpretativos y creativos de la producción literaria en Nueva Esperanza, Departamento Pellegrini. Básicamente es un libro de viajes, es el encuentro de dos personajes, por un lado un docente que conoce a un escritor inédito, un personaje muy interesante y comienzan una serie de conversaciones durante estos viajes, pero básicamente es una novela, plantea distintos viajes desde la zona de Pellegrini, desde la zona del Mojón Nueva Esperanza, hacia la ciudad capital de Santiago del Estero y en el transcurso de esos viajes, durante la madrugada, le ocurren una serie de acontecimientos a estos personajes, con amplitud hacia otras miradas del mundo y demás, sin descuidar la cuestión de la conexión con las comunicaciones, con la literatura, con los ámbitos académicos y demás. Pero lo regional, el tema de la memoria, el tema de la cultura del lugar, el propiamente de Santiago del Estero en general, está muy presente en el libro también. La necesidad de poner en discusión algunas de las poéticas que los autores, sobre todo de Santiago del Estero en este último tiempo, habían venido manifestando y para mí fue una sorpresa y después una alegría de que hayan tomado mis libros para el proyecto de extensión que presentaron, que fue aprobado y que constó o que constaba de tres encuentros allá en la ciudad de Nueva Esperanza durante tres meses y luego esto vendría a ser como el cierre, el corolario del proyecto que tenía mi poesía como eje, pero presentando esta novela.